Han pasado dos años desde que Mattel rompió el internet con su línea de Jurassic World y parece que todos estamos satisfechos. Mostraron una colección muy detallada a escala y con una gran variedad de especies, algunas incluso emblemáticas de la saga. Y muchos llegamos a pensar, con poder completar esta imagen promocional, me conformo. ¡Qué ingenuos e inocentes fuimos! Mattel seguía revelando más y más especies, variaciones de colores e incluso algunas que no vimos en las películas. Agreguemos a eso aquellos anuncios sorpresivos donde siguen mostrando nuevos dinosaurios. Es decir, estamos ante la punta del iceberg de lo que se viene, lo que en las profundidades no lo conocemos. Y si no era suficiente, imitan o cancelan la producción de algunas de sus especies. Es como decir que estábamos saliendo apenas a ver la luz cada que salía a la colección y Mattel nos avienta una nueva línea. ¡Ah! ¡Qué estrés! Pero a ver, vamos a pensarlo con calma. Lo estamos disfrutando, a todos nos gusta la variedad que hay. Nuevos dinosaurios, diferentes tamaños y una gran variedad de especies. Es decir, nos dan también una variación de modos de ataque y colores y el acierto que tienen es irlos revelando poco a poco a lo largo del año. E incluso algunas especies algo desconocidas que hacen que todos los amantes de los dinosaurios nos emocionemos. Y aquí dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues en todas y cada una de las líneas que ha sacado Mattel tienen una muy corta o incluso nula distribución en algunos países. Y sí, me refiero a Latinoamérica e incluso México. Es por ello que he decidido hacer este video donde les vamos a dar una pequeña orientación de qué dinosaurios vale la pena. Cuáles en cuanto se vean en los estantes te dejes ir cual gordito en tobogán sin importar el azote que des. Y también aquellos dinosaurios por los que vale la pena y tenemos que soltar un poco más de dinero. Aquí tienen entonces la lista de los dinosaurios que debes conseguir. Aclaración, el orden no tiene ninguna importancia. Primeramente, la figura más grande de la colección. Todos recordamos ese momento épico de su aparición hasta su final y sus ligeros pasos en Jurassic Park 3. Sabemos que conseguirlo es muy muy complicado, pero no imposible. Lo debes tener sin duda alguna. Y si puedes, hazte de un jeep. Desde Kenner en 1993 no teníamos un Galimimus. Y eso, bueno, es de asombrar porque es uno de los dinosaurios más emblemáticos de toda la saga. Hoy tenemos varias opciones, recomiendo el Battle Damage o el Legacy Collection. A diferencia de otros dinosaurios, este solo aparece en la primer película y nunca vuelve a aparecer. La gente se habrá encariñado con él por haber arruinado los planes de Dennis Nedry. Es curioso que siempre tenga una figura a la venta en todas las líneas de juguete si nunca aparece en las películas. Siguiendo con la tradición y el molde, el Stegosaurus es emblemático de la saga. Como olvidar el momento de su aparición en el mundo perdido. Y cuando la doctora Harding estuvo a nada de morir por fotografiar a una cría. Se presta mucho para hacer repaints y algunas modificaciones. Este dinosaurio es de los favoritos de muchas personas. Y cuenta con una variación, ambas muy buenas para tener en nuestra colección. Aunque suene difícil de creer, este amigo ha aparecido en todas las películas de la saga. Pero su protagónico fue en la estampida, cuando los cazadores y mercenarios de InGen lo bajan a los chescos. Este ejemplar viene en dos versiones. Una postura de cuatro patas que todos conocemos y una erguida próximamente saldrá a la venta. De este, supongo que no tengo más que decir. Es el emblema de toda la franquicia. El favorito de muchos. Y en lo personal, sí. Mi dinosaurio favorito. El tiranosaurio Rex. Han sacado un sinfín de variaciones. Les recomiendo el que viene con la cría. Después de ganarse el corazón de todos los fanáticos, no le volvieron a dar un protagónico en toda la saga. El Triceratops es necesario e indispensable en toda colección de dinosaurios. Cuenta con variaciones, tanto de tamaño, como de color y de función. Cualquiera que puedas conseguir, es bienvenido. Y bueno, llegamos al dinosaurio más versátil de toda la saga. Pasó de ser villano a unos incompetentes, unos acosadores, mascotas y por qué no, terminar viendo el atardecer en una ciudad de Estados Unidos. Y tómalo con calma, pues tu grupo de raptores podrá ser enorme. Hemos llegado al tanque, al acorazado. Este amigo hizo su aparición en Jurassic Park 3. Pero, su protagónico fue intentando defenderse ante la Indominus Rex. Lo cual, pues no funcionó. De menos no te fuiste limpia. Tiene una variación de color café. Ambas son muy bellas, recomendables. Les presento al Ceratosaurus. Nos encariñamos con este dinosaurio después de que aparece oliendo los excrementos del espinosaurio. Y eso fue todo, no volvió. Tiene más protagonismo en el juego Jurassic World Evolution. Cuenta con una variación de color café, pero les recomiendo el color original. Ahora tenemos al Teranodon. Si bien su aparición fue breve en el mundo perdido, en Jurassic Park 3 la rompe, tanto así que termina destruyendo Jurassic World. Les daré un consejo, no busquen la gran variedad que hay de colores y tamaños. Favorito de muchos, odiado por otro tanto, el espinosaurus es sin duda el dinosaurio más controversial de toda la saga. Y como no, nos mató al Tiranosaurio Rex. Nos regalan dos versiones, el Legacy y el Battle Damage. No sufras si no consigues el Legacy. Estamos ahora frente al Mosasaurus. Sí, ese dinosaurio que hace la misma escena una y otra y otra y otra vez. Y aún así nos encanta verlo en acción. Si tienes la posibilidad, consigue el paquete completo que trae el submarino y el esqueleto. El Stiggy lo ha logrado, encariñar a las masas después de liberar a los protagonistas y causar un desastre por donde iba pasando. Es tan querido por la gente que los productos que han sacado son extensos. Y le hace la competencia a Blue para ver quién tiene más mercancía. Luego de una triste aparición en Reino Caído, haber sido atropellado por unos meteoritos más tarde subastado, hicieron bien en refrescar su imagen en el corto que circula hoy en internet. Siendo ahora un dinosaurio más grande, más imponente. Ambas versiones son muy buenas y son necesarias para la colección. Tu colección no podría estar completa sin el Baryonyx. Sí, ese animal que salió de la alcantarilla persiguió a los protagonistas y terminó encerrado muriendo en lava ardiente. Cuenta con varias versiones y repaints, aunque el mejor es el color original. Estamos frente al segundo volador de la lista. Sí, ese que fue reclutado por la Indominus Rex, terminó haciendo estragos en el parque e intenta besar a Owen. Cayó tan en gracia que la variedad de colores es muy muy amplia. Ahora bien, ¿cómo ser un depredador protagonista después del tiranosaurio? Bueno, primeramente, no comerte a los protagonistas y menos cerca del tiranosaurio. Y en segundo lugar, no te comas las sobras del villano. Igual, cerca del tiranosaurio. El Carnotaurus es de los juguetes más esperados. Les recomiendo también su variación. Ahora estamos frente al lindo raptor. Este híbrido se convirtió en el villano de la segunda entrega de Jurassic World, aunque no se pueda poner de pie. Tiene algunas variaciones, pero les recomiendo el que están viendo en pantalla. Ese último no, es más tronco que tu amigo que dice que sabe jugar fútbol. Este es, para muchos, de los mejores juguetes de esta saga. La Indominus Rex. Ese animal que estuvo en cautiverio y que solo quería comerse todo lo que pudiera. El que causó el fin de Mundo Jurásico. Sin duda, este dinosaurio debe estar en tu colección. Ahora unas menciones extras, como es el Comsomnatus o el Compis. Este viene con cada humano Legacy Collection, así que seguro te harás de muchos. Uno más en esta lista, el Sinoceratops. El que sí es Sinoceratops, próximamente a la venta. No podemos dejar atrás al Pachycephalosaurus. Sí, el que parece un fraile, con variación de color. Y obviamente al Nasutoceratops. Es el que completaría nuestra colección de dinosaurios. Y bueno, acabas de recibir hoy una noticia que probablemente te llenó de entusiasmo. O puede que no tanto. Es más, si estás feliz, prepárate para los nuevos dinosaurios. Y si no, pues... En fin. La realidad es que hay que estar preparados. Y salir a la cacería, porque continúa. No bajes la guardia, pronto encontrarás ese dinosaurio que estás buscando. Y bueno, así es esto. La nueva línea de Primal Attack está ahora a la venta. Mucha suerte.